Prácticamente ya estamos entrando a lo que es la temporada navideña y ya en algunos lugares estaremos permitiendo los estacionamientos donde tendremos posibilidades de que la gente se pueda estacionar sobre la calle Nieto entre Felizondo y Matamoros, la calle Insurgentes que han sido las calles tradicionales para que la gente pueda estacionar su vehículo sin problema y que nosotros a través de la dirección de movilidad no apliquemos la sanción que pueda la gente ir con toda tranquilidad a hacer sus compras y les daremos esa opción. La calle Hidalgo desde Madero hasta Juan de Montoro, Matamoros de Allende a Carranza, Zaragoza de Pedro Parga a Álvaro Obregón, son las calles que permitiremos el estacionamiento. Aproximadamente 15 calles entre lo que se permite y lo que no se permite. Ya se normaliza, inclusive si se han dado cuenta ya hay algunos de los tianguis navideños, el Jardín Carpio por ejemplo ya se instalaron, se va a ir instalando progresivamente Jardín Carpio lo que sería la purísima prácticamente, el área del Jardín del Mariachi que también hay mucha gente lo utiliza para establecer sus áreas de trabajo con temas navideños. Entonces ya esto va empezando a fluir y nosotros vamos ya prácticamente iniciando los operativos navideños. Paulatinamente de acuerdo a las necesidades de los propios comerciantes se van instalando y nosotros ya vamos teniendo la situación de trabajo.